Estaba cocinando en la cocina y el tanque del gas me explotó. A poner una carne iba yo. En la casa, la cocinaba para nosotros la familia. Los demás estaban en la sala y salieron corriendo. Yo acababa de echarle cegas a ese tanque y salí de ahí. Cuando veo que la explosión, veo que el hermano mío está con ese re tanque y no podía, nada más fue salir. Se perdió todo. Suerte es que no hubo perdido humano. Ante esta situación, el gerente general de la empresa Blog Lugo, Elvin Lugo, se comprometió a hacer una donación de mil blogs para ayudar a esta familia a construir su humilde vivienda. El motivo de nosotros aquí, como empresa Blog Lugo, es que esta familia tuvo un caso. Entonces nosotros, como empresa de Vallaguana, queremos hacer una donación en materiales. Y todo el que le vaya a donar, nosotros tenemos la idea de ponerle los materiales a precio de costo para este tipo de obra. Nosotros como empresa queremos donar mil blogs y exhortarle a todo el que quiera donar, que vaya a la empresa a hacer las donaciones. Esa es la idea fundamental, ya que es un problema de Vallaguana y nosotros somos una empresa de Vallaguana. Súper agradecido, porque imagínense, uno está pasando por un mal momento ahora. Y le damos la gracia a él, a Dios y a todo el que nos puede ayudar, porque imagínense, estamos ahora necesitados. Gracias. 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 Gracias.